En tu mente, ¿cómo sería el yerno ideal? En tu mente. Veamos el Andrés que ve redes sociales y ve a tu hija. ¿Qué piensas? Estoy muy feliz, la verdad que Luciana... Estoy muy feliz porque la veo feliz. Porque lo que ha hecho Luciana, de verdad, se lo ha ganado a pulso. Ella. O sea, esto no es un tema en donde yo... Es más, te diría que Luciana, a la persona que menos bola le para en los temas del... Obviamente, soy un viejo para ella. Entonces, si le tengo que dar un consejo de, oye, ¿por qué no haces este contenido? Me mira y me dice, no, papá, eso no va a funcionar. Es más, debo decirte que las ideas que ella o los hermanos, Lucas y Alina, me dan para mis redes, de verdad que son ideas que funcionan. Entonces, yo... Como padre, ¿qué tanto coraje da y no lo puede expresar cuando hay mucha crítica para ella? No, para nada. De verdad, es una de las primeras cosas que le dije a Luciana cuando aceptó estar en Masterchef, que yo no estaba muy a favor de que vaya. Yo le digo, hay una... porque ella, la verdad que no había prestado mucha atención a todo el tema de redes, de lo que puedes generar en redes. Y yo le decía, bueno, tengo mucho cuidado porque hay una industria paralela, una industria que además factura, que se dedica a hacer leña a la gente, pero pagada, ¿no? O sea, los troll centers están no solamente para la política, están para el deporte, para la televisión, para los realities, para los restaurantes, para... O sea, hay gente que desgraciadamente vive de vender un servicio que destruye y no que construye, pero Luciana, por suerte, es una chica tan inteligente, tan segura de sí misma, tan auténtica, que ella nunca se puso una máscara o ella no juega un personaje, sino que ella, lo que ustedes ven, ella es lo que es y al que le gusta bien y al que le gusta... Que deslice. Ella se ríe y sigue, no se queda ni siquiera enfrascada en pelear con nadie. Ella, la verdad que tiene... Andrés. Tiene muy buena vibra. Eres papá, soy papá, va a llegar un momento, que voy a decir, ¿sabes qué, papá? Me enamoré, voy a casarme. Eso es el problema de ella, ¿no es cierto? Sí. Pero, en tu mente, ¿cómo sería el yerno ideal? En tu mente. No, yo lo que quiero, de verdad, si tú me... ¿Cómo sería el yerno ideal? Yo sé que no hay, pero según... Yo sé que lo que pasa es que no hay una persona ideal, pero las cualidades que yo le pediría no son imposibles. Ya. Fundamentalmente que la respete. Ya. Después que la admire y después que trabaje con ella a su lado. O sea, te soy sincero. Esas son las tres cosas que pediría. Que la respete, que la admire para que le dé su espacio y que trabaje, obviamente. Que se gane, que se gane, porque Luciana es una niña tremendamente trabajadora y creo que cada uno de estos factores puede estar a lo mejor relacionado con el otro. Entonces, no me gustaría mucho un yerno que, mientras Luciana trabaja como trabaja, este fin de semana se fue a Colombia a una visita con una marca, un cliente. Está en Quito a esta hora. Se levantó a las 7 de la mañana para trabajar y viene esta noche. Mañana graba su podcast. ¿Quién tiene más? No me gustaría que, mientras ella hace todo eso, esté su esposo jugando PlayStation en una casa. ¿Quién tiene más seguidores? Ella. Ella, ella. ¿En qué momento te pasó? No, qué sé yo. Ya. Ella es más famosa, hermano. Te juro, cuando yo voy, me río porque, usted es el papá de Luciana, ¿verdad? Sí. Y antes era lo contrario. Claro. Antes ella era tu papá, pero me encanta. Amo, amo eso. De verdad, créeme que ver la felicidad a través de la felicidad de tus hijos, porque no quiero hablar ni de, no sé, de la fama. La fama es efímera y el éxito relativo, pero la felicidad. Y es lo que yo intento siempre transmitirles, que ellos sean felices con lo que hacen, felices con lo que sienten, felices con lo que son, con lo que le entregan a la gente. Yo creo que mientras uno pueda ver a sus hijos felices, listo, señores. Entonces, no, no le debo ni, o la vida no me debe nada más que esa satisfacción. Esa es la mejor alegría. La alegría más grande. Verlos sanos, verlos sanos, que es lo, créeme que mi primera frase cuando rezo todas las noches es salud para mi familia, para mis amigos y la gente que quiero. La última. Si alguien la cae y te dice, ¡suegro! O te dice, suegro. O lo quisieras ser suegro. ¿Cómo lo dije? Esa frase me la gritan, me la gritan mucho. Yo me río, me río siempre, siempre me río y los friego, ¿no? O sea, como que, dependiendo, o sea, mientras llegue con respeto, o sea, si no llega de una manera, no sé, muy chavacana, muy, muy, con ciertos rasgos que bordean lo coloquial a lo grotesco, la verdad que prefiero no, prefiero hacerme oídos sordos, pero si es un suegro chistoso, algo, algo que tenga, no sé, pues si es un man que está vendiendo empanadas, le digo, chuta, vamos a ver, Luciana te tiene que aprobar las empanadas, si no, no tienes chance, si es patucho, le digo, hermano, pero vas a tener que usar zancos, hermano, o sea, siempre le busca el detalle. Si es que es un, si es un momento gracioso, porque sé que, que lo hacen con cariño, ¿no?